Con esta ya son varias las veces que quise superarte Con esta van mil veces que quisimos que esto fuera historia Nos hemos inventado muchos trucos pero ten presente Que aunque somos de otros lo que siento tú también lo sientes Lo mejor para ti y para mí es que volvamos Todavía nos amamos, si regresas yo también regreso a ti Lo mejor para ti y para mí es que volvamos Todavía nos amamos, no tenemos que seguir viviendo así Y tú me celas, me llamas, me escribes, me extrañas Y yo busco la excusa perfecta pa' vernos de nuevo Si supieras que mi alma todavía te faltas Y sé que tú también quieres que estemos juntos de nuevo Lo mejor para ti y para mí es que volvamos Todavía nos amamos, todavía nos amamos No tenemos que seguir viviendo así Vamos a volver Lo demás que se arreglen como puedan ¡Ey! 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 Tú me celas, me llamas, me escribes, me extrañas Y yo busco la excusa perfecta pa' vernos de nuevo Lo mejor para ti y para mí es que volvamos Todavía nos amamos, todavía nos amamos Todavía nos amamos, si regresas yo también regreso a ti No quiero dejar de amarte obligado a la fuerza Sé que necesitas mis abrazos, ven a mí Lo mejor para ti y para mí es que volvamos Todavía nos amamos, todavía nos amamos Todavía nos amamos, no tenemos que seguir viviendo así Lo mejor para ti y para mí es que volvamos Todavía nos amamos, si regresas yo también regreso a ti Todavía nos amamos, si regresas yo también regreso a ti ¡Con todo, baby! Todavía nos amamos, si regresas yo también regreso a ti Subtítulos denunciados Todavía nos amamos, pueden ver All ini una velvete Todavía nos amamos Todavía nos amamos, essen ok Todavía nos amamos, esencial Todavía nos amamos, esencial